No. Sam, has crecido mucho. Casi no te reconozco. ¿Cómo llegaste aquí? Recibí tu mensaje. Ah, ¿solo entraste tú? Sí. ¿Solo tú? Ah. ¿No es algo asombroso? No has cambiado. Ahora todo es diferente, Sam. Más de lo que te imaginas. Disco. Veamos qué hay aquí. Es todo. Esperaba más. Así que estabas atrapado aquí. Así es. ¿Y estás a cargo? Correcto, otra vez. Son dos de dos. Entonces, ¿cuándo regresamos a casa? No saldrás de aquí. No por ahora. No eres muy considerado con tu hijo. No, eso. No soy tu padre, Sam. Pero estoy muy, muy feliz de verte. ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste con él? Lo mismo que pienso hacer contigo. No you soaring. No, no читé.